¿Qué le parece a usted la situación que se presentó en el programa Despierta América? En el manejo sí estuvo mal. ¿Por qué él tenía episodios de depresión? ¿Cómo fue la niñez de Wilfrío? Muchas cosas que nadie sabe. ¿Y usted entiende que los amigos de Despierta América no supieron manejar la situación? Se paró la fal, ¿no? Bueno, ese funcionario, identifíquese cuando viene. Se pone, bueno, aquí está feo la cosa, ¿no? Nos damos cuenta que el que está contratando era el hermano de Pablo Escobar. Ay, Dios mío. Digo, yo no voy a salir con esa señora. Dice, Jorge Luis, te voy a 300 dólares. Digo, yo, ¿cómo repito el melón? Las mandarinas salieron de la chica, o sea, chica del campo, cuando... ¿Usted porque hizo el lío, entonces? ¿Y sobre la rivalidad con Johnny Ventura? ¿Todo fue comercial o en el fondo hubo algo? No, en el fondo había... Había una cosita. Amigos, bienvenidos a esta entrega. Les presento a Jorge Luis Baez Martínez, hermano de Wilfrido Vargas, que quiere aclarar muchas cosas que se han distorsionado en los medios de comunicación las últimas semanas. Bienvenido, Jorge Luis, que hay que destacar que es una pieza fundamental en el desarrollo del merengue en la República Dominicana, en la carrera de Wilfrido Vargas, de las Chicán y de otros merengueros. Esta es su casa y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Estoy un poquito sorprendido, un poquito medio nervioso porque no acostumbro a dar entrevistas por cuestiones. Estoy en este medio. Pero no ha sido como mi joven. No, no se preocupe. Siéntase como que yo soy su hijo o como que yo soy su hermano y con plena libertad usted puede fluir con estas historias. Lo primero es, ¿qué le parece a usted la situación que se presentó en el programa Despierta América y si usted lo vio y cuál es su opinión al respecto? Mira, yo soy hermano de Wilfrido de parte de madre. Yo me crié con Wilfrido, tres hermanos, Wilfrido el mayor, Juan Vargas, el ingeniero Juan Vargas el segundo, yo el tercero y una niña que se llama Miriam, pequeña, muy especial. Wilfrido tiene, te voy a decir la verdad, la verdad, Wilfrido no toma ni ha usado droga. Si hablan de tomar, mejor digan Jorge Luis que se toma su trago, pero Wilfrido no. Lo que pasa es, por la salud de Bienvenida Martínez, que Wilfrido no estaba emborracho ni joda con nada, con esas sustancias que se están acusando, ¿no? Solamente en el manejo sí estuvo mal. Lo que pasa es que Wilfrido se toma, como lo dice en el libro, Wilfrido es depresivo, hace muchos años, y él mismo lo reconoce, él mismo lo escribió en el libro. Entonces Wilfrido tiene, él se maneja en la tarde, toca, se toma una pastilla. Cuando le quitan de ese hábito y lo levantan por la mañana, es un programa de experta médica, entonces pierde ciertamente la noción, las expresiones, más ahora que acaba también de estar operado de la columna, un problema que tiene una hernia, ¿no? Pero eso es mentira, esos son efectos secundarios del medicamento que toma. Háblenme de esa situación, si la puede describir. Yo sé que se trata de algo familiar, algo íntimo, pero ya que él lo aborda en su libro, te volviste loco Wilfrido. ¿Por qué él tenía episodios de depresión? ¿Cómo fue la niñez de Wilfrido? Mira, Wilfrido ha sido el tutor de la familia, uno se siente muy orgulloso. Wilfrido cuando llegamos, llegamos aquí a Santo Domingo, yo tenía, yo era pequeño, Wilfrido me lleva a mí 10 años, muy trabajador, muy entregado al trabajo. Y llegó un momento, cuando llegamos de Altamira, él trabajaba, estudiaba. Y en la niña de Pinoza número 28, me acuerdo yo como ahora, ¿no? Que Wilfrido su forma de hablar y expresar. Mientras que yo me acuerdo como ahora, siendo yo un chamaquito, que Wilfrido nos reúne a nosotros, a mi mamá, Antonio, Girardo, para decirnos que va a dejar la universidad. Oye, ¿cómo lo expresa? Dice, lo tengo reunido usted de aquí, porque yo tengo que buscar el sustento y sacar adelante esta familia. Y voy a dejar la universidad porque yo necesito un árbol que en vez de hoja de dinero, o sea, que ya Wilfrido viene con esa forma, esa forma de expresión, ¿no? O sea, a partir de ahí, Wilfrido empezó a trabajar a los jóvenes, muy joven, muy joven, muy joven. Se echó a cargo la familia entera. Se echó a cargo la familia entera para poder desarrollar. Desarrollar, sí, inclusive me acuerdo yo que en aquel tiempo iba a Freddy Veracoico a buscarlo a él, con esa señora que era la primera esposa, Luchivicioso. Luchivicioso. En paz descanse, sí. Gran artista dominicano. La carrera de Wilfrido ha sido extraordinaria. Hay muchas cosas que nadie sabe, las cosas que ha logrado, el respeto que le tienen, muchas anécdotas, muchas cosas importantes, ¿no? Pero ¿cuándo nacieron esos episodios de depresión? Y también, antes de que pasemos al episodio de depresión, ¿usted entiende que los amigos de Despierta América no supieron manejar la situación o fue ya quien tenía a cargo su manejo, que no debió pautar esa entrevista en la mañana? Yo creo que, si vamos a ver la realidad, ahora mismo, Huaca Enrique es el manager. Como manager, él tiene que precaver las cosas, claro, que es muy diferente, porque yo cuando, con Ulfrido, cuando estaba al lado de él, primero estaba el hermano, luego el artista. Entonces, yo lo cuidaba. O sea, si yo veía que un programa, Ulfrido, él no estaba en condiciones, por la cuestión de una forma depresiva, que no se toma su medicamento, tú no puedes sacarlo por la mañana. Porque eso no sucedió también en Puerto Rico, con el, creo, como en ese segundo caso que pasa, ¿no? Y es por la hora, el horario. Ay, sí, en el show de las Comay, no fue algo, un show de Puerto Rico conocido. Que Ulfrido, no, Ulfrido, Ulfrido es, hay que cuidarlo, hay que cuidar su imagen, como manager, el manager que tiene el responsable de dirigir. Y en el caso de él, como no estaba coordinado en tiempo y espacio, se siente desorientado. Desorientado, desorientado. Entonces, son cosas que le vienen a él, en momentos determinados, cuando no duerme bien. Ay, ya. Entonces, al levantarse tan temprano, fue lo que produjo la situación. Y también le pasé de efecto, porque él tiene que estar durmiendo. Y más cuando viene trabajando, porque es su hábito. Entonces, sacarlo a él, a ciertos programas de televisión, yo cuando hacía, yo decía, no, Ulfrido, tú no puedes ir a este programa, o le proponía el programa para una hora que sea que él pueda descansar. O sea, hubo una falta en el manejo. Exactamente. Que conociendo la situación del artista, no debió pautar esa entrevista. Sí, o sea, que Ulfrido, eso es falso completamente. Como dije anteriormente, por la señal de Doña, bienvenida, Martín. ¿Y cómo usted vio esos comentarios en las redes? Si los medios de comunicación de la República Dominicana, muchos que sin piedad, entonces, empezaron a maltratar al artista, indicando que estaban borrachos, sin hacer ellos ni siquiera una prueba, sin hacer una consulta. ¿Cómo usted vio eso? Que a veces los medios dominicanos se avalanchan contra sus figuras. Me dolió, me afectó a mí mucho. Este fin de semana fue un muy doloroso para mí. Primeramente, con la muerte de la hermita Gianni Viloria, que fue esa esposa mía, una hija muy bonita, tenemos una hija. Se fue antes de tiempo. Y quiero, al mismo tiempo, agradecerle también a una persona muy especial, que debí decírselo en la funeraria, ¿no? Y a Boris, Julio, que era su compañero. Le doy gracias, Julio, por ser un buen esposo y por cuidarme a las hijas mías. Tremendo hombre. Ser usted extraordinario, Julio. Y eso dice mucho también de usted, de su capacidad humana. Y mire cómo usted reconoce a ese hombre que acompañó a la que fue su esposa y con la cual usted procreó una hija y que también fue una figura importante en el fenómeno de la chicane. Entonces, yo le preguntaba a usted, Jorge Luis, a ver si usted me puede responder. ¿Cuál ha sido el origen de la depresión? Bueno, mira, tú me preguntaste del origen de esa depresión de Wilfrido. La pregunta que tú me dijiste es cómo yo me sentí. Yo me sentí muy mal. Sí, luego de eso. ¿Tú sabes por qué me sentí mal? Porque cuando murió mi mamá en el 2012, yo iba para Bogotá. O sea, nosotros tanto el frío vivíamos en Bogotá, ¿no? Salgo yo de la habitación mía de arriba y bajo la casa porque son dos niveles. Y lo primero que voy yo es deprimirme de mami, ¿no? Mami estaba medio apretada, del asma, ¿no? Y lo primero que mami me dice es, oye bien, lo primero que mami me dice, Jorge Luis, cuídame a Wilfrido, no me lo dejes solo. Digo, mami, pero Wilfrido es más viejo que yo, Wilfrido es famoso, es millonario. No, yo sé por qué te lo digo, hijo, cuídamelo. Yo me habito con tus cosas. Pues mira, Peguero, llego yo a las 10 de la noche ya a Bogotá. Tiro yo la maleta, en eso me llama Guadalupe, la esposa mía. Y se fue la vieja. Yo me metí, mira, en ese clóset, duré una hora. Luego de eso llamé a Wilfrido. No sabía cómo decírselo a Wilfrido, ¿te entiendes, ve? Wilfrido, mami, esto, lo otro, muchacho, se explotó. Al mismo tiempo en el avión, en el aeropuerto, eso era llanto. Ahí entonces fue que Wilfrido me dio mucha, mucha, mucha tristeza, ¿no? O sea, en sentido de lo que uno siente. Cuando tú ves cosas así que hablan mal de algo que es falsedad, antes de averiguar, tiene que averiguar. O sea, que son muchas cosas que han pasado. Que lo detractaron sin necesidad. No cuidaron la figura de Wilfrido, siendo un hombre que ha aportado tanto al arte, a la cultura dominicana, y que ha sido un pilar del merengue. Entonces, vamos al origen de esa depresión. ¿Recuerda usted, luego de haber laborado por tantos años junto a él, el motivo de la depresión de Wilfrido? Yo no te puedo decir, hablar básicamente, cuando Wilfrido se pone de la enfermedad que tiene, porque inclusive también yo tengo una hija también que está en Miami que también es depresiva. Y tiene un tratamiento. Que el tratamiento es también especial. Eso es tan difícil, esa cuestión. Porque tú estás bien hoy, tú te pones tu estado de ánimo, de una vez que te pone a cualquier cosita, te pone a llorar, te pone triste, ¿no? Sí. Entonces, él tiene que estar con esos medicamentos, que es lo que le mantiene en el control. Que él puede estar, que cambia de ánimo fácilmente. O puede estar... Es muy sentimental. Ah, esa es la parte. Que él puede estar muy eufórico, muy triste. Y puede pasar de una emoción a la otra con facilidad. Y según la cual, pero Wilfrido es súper inteligente. Wilfrido es una persona... Un genio, ¿no? Es un genio y tiene el reconocimiento mundial por la forma en que él se manejó, por la forma en que él se maneja y cómo instituyó... Y cómo lo aprecian. Y sobre todo la cantidad de figuras que Wilfrido dio a conocer a través de su agrupación. Entonces, de todas esas etapas que usted vivió con su hermano, ¿Pudiera contarnos algunas anécdotas de cómo Wilfrido llevó el merengue por el mundo? Y cómo ustedes, pues entonces, transformaron y extendieron también parte del legado de lo que ya estaba desarrollando el mismo Johnny Ventura. Mira, Wilfrido, toda mi mamá tocaba guitarra, flauta. Mi abuela también tocaba guitarra. Todo en la casa viene de músico, ¿no? Menos yo. Yo soy el único que no... Bueno, escriba ciertas cositas, he hecho canciones con las mandarinas, que hay un grupo que era mío, he tenido varios grupos, ¿no? Pero hablando ya de la cuestión de que tú me estás diciendo, lo que a Wilfrido le viene en la mente son cosas que son extraordinarias, ¿no? Un ejemplo, una anécdota. Estábamos en Ecuador, en Guayaquil, en Uterramada, me acuerdo yo. Como a las dos de la madrugada, yo se me pongo al lado de Wilfrido, ¿no? A las dos de la madrugada, yo escucho yo ir a Wilfrido y que, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Yo salía hasta corriendo. Te volviste loco, Wilfrido. Y cuando viene a ver, está Wilfrido, con aquel tiempo, con un cassette, haciendo la cuestión de la canción de Te volviste loco, Wilfrido. El loco y la luna, perdón. Sí, sí. Uno de sus grandes... Uno de los grandes éxitos de Wilfrido. Anécdota de Wilfrido es tan querido que, mira, que en Bogotá nos hicieron una invitación para ir al palacio del presidente, ¿no? En el palacio presidencial allá en Bogotá. Era entonces, después de 20 años, 15 años, se iba a reabrir otra vez el teletón en Bogotá. Y entonces, como figura principal, nos invitaron a Wilfrido, al palacio y a mí. Pues yo creo que tú sepas que había toda la gente haciendo una fila, los dueños de RCN, de Caracol, toda la gente importante de Colombia, ¿no? De Bogotá. Por conocer a Wilfrido. No, para la cuestión de la reunión que se iba a dar, la apertura, a ver, en el palacio. Se iba a hacer un sello, a hablar de eso, ¿no? Pues yo creo que tú sepas que a Wilfrido fue el único, y por supuesto a mí, que lo sacaron y dio la vuelta por otro sitio y no hizo la fila. Óyeme eso. Luego, se sentó alante, nosotros, y él también, el que hizo también el teletón, el fundador, ¿no? Y salta a Wilfrido con su broma, ¿no? Y me dice, Jorge Luis, ¿te diste cuenta cuántos negros hay ahí atrás? Digo yo, digo, Wilfrido, ¿por qué de qué tú me estás hablando? Digo, sí, que los únicos negros somos tú y yo. Por eso, entonces, por eso es una forma o cosa que él lo dice, ¿no? Y yo me reí porque realmente eran, imagínate, son colombianos, con militares y todo esto. Y la detención que hubo cuando vino el mismo presidente Santos, lo primero que vino fue donde Wilfrido le dijo, mira, Wilfrido, yo bailé contigo con gen, abusadora, el baile del perrito y todas esas cuestiones. Entonces, uno se siente halagado y satisfecho y todo eso. Después de eso, se tomaron más fotos con Wilfrido que el mismo presidente. Increíble. De tanta admiración. De admiración, sí. ¿Y por qué Wilfrido sale de residir en la República Dominicana a Colombia? ¿Por qué él abandona el país? Mira, Colombia es el país donde se va el amamereño. Colombia tiene casi 50 millones de habitantes. Solamente el municipio de alrededor de Colombia, con Cadamanca, sí, ¿cómo es? Cerca de Cadamanca, sí, algo así. Hay más de 100 pueblos y cada pueblo hace baile. Y hace muchas ferias. Fiestas y todo. Y se paga muy bien. Un ejemplo, allá se trabaja Ricarena, número uno. ¿Sabe que Ricarena es el mejor grupo, el que más toca allí en Colombia, no? Sí, de los merengueros, sí, sí. Entonces, lo que Eddie Herrera, Sergio Vargas, Orangelo Bonicepeda, Josie Esteban, Wilfrido, es el sustento para los músicos, que aquí no se puede hacer, allá sí se puede hacer. Allá se trabaja hasta tres, cuatro veces semanal. O sea, que le convenía más quedarse ya residiendo que venir constantemente al país. Fue un tema estratégico. Sí, porque Colombia al mismo tiempo se mueve, te hace frontera, con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador. Es mucho más fácil. Entonces, de ahí uno se iba moviendo alrededor, porque Wilfrido trabaja mucho. Solamente que no nos dicen muchas veces dónde está, ¿no? Sino ya normal, trabajando normal, ¿no? Sí. Y en Colombia, ¿usted recuerda ver que Wilfrido haya sido contratado por algún, vamos, eran los tiempos de Pablo Escobar? Lo llevaron ustedes a un sitio así remoto, de repente, sin saber, y allá se encontraban con la sorpresa. Mira, hay una anécdota. ¿Qué es lo que ustedes le están tocando a un personaje de ese nivel? Mira, hubo una anécdota que pasó con Wilfrido. Nosotros veníamos de Villavicencio, ¿no? Para Bogotá. Bueno. Y se paró la FARC, ¿no? Bueno, ese funcionario, identifíquese cuando viene. No se pone, bueno, aquí está feo la cosa, ¿no? Entonces, cuando entra el tipo, el autobús, es Wilfrido, ¿verdad? Wilfrido, valga. Ay, qué alivio. No, no nos damos una foto para no comprometerte. Entonces, salieron motores por ahí. Yo no sé dónde carajo salieron tantos motores, ¿no? Y que entonces, vamos a acompañarlo hasta nosotros podamos. Entonces, después que dice que nos lleva hasta cierta distancia, dice, hasta aquí, porque de aquí para allá están los malos. Ya. O sea, le dieron una protección. Una protección a Wilfrido. Porque, sí, una vez, yo me acuerdo, en el hotel en Bogotá, hubo una contratación para tratar a Wilfrido, que estaban interesados, ¿no? Sí. Yo no... Yo no sé si... No, pero háblelo, porque son cosas que pasaron. Bueno. Serio Vargas aquí lo admitió. Bueno, bueno. Pero fue. Bueno, en el hotel llegamos allá con Ricardo León, un gran empresario colombiano. Estaba Juan, Milton Adame. Yo, yo fui a contratar, hablaba con una persona. Yo me veo como cierto movimiento, pero normal, ¿no? Y después que nos damos cuenta que el que está contratando era el hermano de Pablo Escobar. Ay, Dios mío. Así, de manera... Así, no, no, normal. Pero no se llegó a... No se concretó el negocio. No, pero yo, espérate, ¿no? Sí. Pero ¿cómo te lo iba a decir que no allá en Colombia, una figura de ese nivel? No, pero hay muchas cosas, muchas cosas también, muchas cosas bonitas, muchas cosas agradables. A Wilfrido lo quieren, a Wilfrido lo quieren más allá que aquí, que en este país. Y sobre la rivalidad con Johnny Ventura, ¿todo fue comercial o en el fondo hubo algo? No, en el fondo había... Había una cosita. Había una cosita. Recuérdela al pueblo. Porque, inclusive, cada vez, porque Johnny Ventura le daba su fuetazo a Wilfrido, o sea, con ese show, con Pablito, con la toalla, con los ojos, que se hizo varias veces. Hay una rivalidad muy fuerte que, inclusive, me acuerdo yo, era que había una competencia entre Brugal y Bermúdez. Brugal y Bermúdez. Sí. Entonces, uno tenía, cada, cada, se presentaba, ¿no? Cada caja licorera tenía su artista preferido. Y llegaba un momento, era que había un fan... ¿A quién representaba a Wilfrido? Yo, a Bermúdez. A Bermúdez. Ah, ok. Entonces, mira, llegó un momento que, en la feria, la gente se chocaba, una parte de Wilfrido y otra parte de Johnny Ventura. ¿Se armaban su lío, entonces? Se armaban, se armaban, había cosas ahí que, esa rivalidad musicalmente, musicalmente, pero no a nivel personal ni nada de eso, ¿ves? O sea, nunca roce personal, ni mucho menos, ni nada. No, no, no. O sea, que ellos mantenían una relación de cordialidad. De cordialidad. Inclusive, que yo estimo a Johnny Ventura mucho porque, eh, iba a mi casa a saludar a mami. Doña, ¿cómo está usted? Porque ahí vivía Pablito, en el Sánchez Luperón, y siempre entraba a... Pablito Barriga. Pablito Barriga. Siempre entraba a saludar y también, al mismo tiempo, como Víctor Guá tenía su estudio ahí en la casa, había muchos artistas, pasaba mucho y pasaban de una vez a saludar a mami. Y de ese tiempo, ¿qué otras cosas usted recuerda de esa batalla musical? Mira, eh, esa batalla entre Eurifrido y Johnny era tan, era tan fuerte porque inclusive estaba dividido. Inclusive, Eurifrido tenía un... Con José Cáceres, José Cáceres era, eh, eh, parte importante. Yo, eh, estaba la gente... ¿Cómo que se llama este señor? Rubén Camilo. Rubén Camilo, Domingo Bautista. Domingo Bautista. Domingo Bautista estaba con él desde los Beduinos. Desde los Beduinos. Claro. Trabajador, mi hermano Domingo Bautista. Te quiero mucho. Un abrazo para... Ese sí, hermano mío. Ese, ese, mire, si ahora mismo necesita un riñón, yo voy y se lo doy. Wow. De tanto que usted quiera, Domingo. Domingo, Domingo es excepcional. Domingo es excepcional. Entonces, continúame con el doctor. Fíjate, fíjate, que le voy a decir algo, Domingo. Tú sabes que yo estoy haciendo cuestión en el operón, un negocio, de que hace un restaurante, se llama Doña Bienba, el nombre de mi mamá. Entonces, vino la cuestión de la pandemia, la cosa se puso difícil. Entonces, lo que hizo Domingo fue garante para un préstamo. Eso no lo hace nadie. Wow. Para un préstamo de usted de la familia. Para yo, para salir a de la familia. Señores, para que ustedes vean lo que es la buena acción. Él fue a ponerse de garante. De garante. O sea, nadie hace eso. Ni la familia. Es un gran hombre. Y él también estuvo ahí en esa época. Porque entonces, continúenme con el relato. Bueno, mira. En aquel tiempo, estaba dividido la prensa también, ¿no? Joseph Cáceres pertenecía al equipo de Wilfrido. Inclusive, en estos días, está hablando Joseph Cáceres primero. Según Joseph, él trabajaba primero con Johnny Ventura. Allá. Pero entonces, admiraba mucho a Wilfrido. Y según él, él le prohibió, supuestamente, como que no lo mencionara. Y Joseph Cáceres dijo que no. Entonces, Joseph Cáceres pasa a otro lado a apoyar a Wilfrido. A Wilfrido. Que era donde estaba su sentimiento. Su sentimiento y todo eso. Imagínate. Y entonces, para que tú veas, o sea, qué interesante todo esto. Cada uno tenía su equipo de prensa. Cada uno tenía su licorera. Y cada uno tenía todo su engranaje para destacarse musicalmente. Sí. Un ejemplo. Algo que yo me acuerdo yo bien era. Nosotros íbamos para el Hotel Matún en Puerto Plata. Para el Hotel Matún en Santiago. Llegando a Abonao, es alta la noticia que murió Tatico Enrique en un accidente. Yo estoy al lado de la puerta. Fui hasta ahí. Wilfrido dice, dame un bolígrafo. Le usé un bolígrafo. Y ahí entonces, fui a empezar a escribir el tema de Tatico Enrique. Cuando veo a la montaña, que es el paisaje. Que lo canta maestralmente Fernando Villalona. Fernando Villalona. Una de sus mejores interpretaciones. Una de las mejores interpretaciones. Que luego debutó como Los Díos de Red. Porque Wilfrido tiene varias bandas. O sea, tanto Wilfrido trajo a Los Kenton. Debutaron Los Kenton. Me acuerdo yo que se quedaron en Navidad allá en mi casa. Y ese debut de Los Díos de Red fue bastante grande. ¿Y cómo usted contribuyó a que Wilfrido consiguiera talentos? Para que Wilfrido consiguiera temas. ¿En esos procesos creativos él estaba solo? ¿O él pedía la colaboración de los demás? De esos merengues emblemáticos. Como el africano. Como el baile del perrito. Etcétera. Él tenía un equipo. Él tenía su equipo. Wilfrido estaba demasiado adelantado el tiempo. O sea, tú te das cuenta de Jardinero. Salió inclusive un reportaje en Los Ángeles. Un periódico donde está hablando de Wilfrido. Que dice que fue el primero que impuso el reggaetón a través de Eddie Herrera. Sí, el rap en el mismo merengue. Fue una combinación de merengue y rap. Sí, bueno, ese comentario estaba hablando, era Vicosía aquel tiempo, hablando muy bien de Wilfrido. Claro, de que él tuvo esa oportunidad de ir, de ser un visionario más bien. De estar adelantado su tiempo por la forma en que él hacía las cosas. Y hay que destacar que Eddie Herrera también, dentro de ese merengue, también tuvo un papel muy importante. Sí, muy, muy importante. ¿Y qué usted recuerda de Eddie Herrera? Bueno, Eddie, imagínate, Eddie, todo el tiempo que estuvo con Wilfrido Vargas, estaba al lado mío. O sea, estábamos en la misma habitación, ¿no? Sí. O sea, yo era compañero, éramos compañeros de habitación. O sea, Eddie es tremendo ser humano también. Gran artista. Rubi Pérez, ese es Rubi Pérez, le agradezco yo mucho a Rubi Pérez. Esa es otra persona que está en mi corazón. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué, Rubi? Una vez, estamos en Puerto Rico, en Isla Verde. El gran combo y Wilfrido Vargas. Termina el gran combo de tocar, yo voy a chequear la cuestión del sonido. Que todo te viva. Todo está bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tipo como de seis pies, un moreno, que me hace así, me ataja. Y entonces el tipo, tú no puedes pasar. Yo estoy pensando que el tipo está bufiando. Yo me echo el mudo. Ah, 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 ah. Y hay muchachos. Yo lo que yo no sabía era que el tipo era, hablaba así, porque le han tirado un tiro ahí. Ay, Dios mío. Y era un tipo especial. Y cuando yo le digo a él, ah, me mencionó una mala palabra, ahí yo reaccioné. Ahí yo reaccioné. Ahí fue entonces que nos embrujamos. Yo me agaché una chepa de una trompona a los locos, como el que le dio ese beboleta, así mismito. Pero un opalcal. Sí, pues fue una pega, ¿no? Sí. Bueno, después de eso, en esa parte, viene el tipo con otro más y me da la mano y que mira, porque él y que... Mira, yo no sabía que tú eras hermano de Wilfrido Vargas. Y aquí va a tomar una cerveza. Ay, yo le creía. Ay, Dios mío. Cuando estaba Wilfrido Vargas, viene una gran noviecita de... Una novia de ella, una que tenía, ¿no? Y yo bajo la tarima. Cuando yo voy subiendo la tarima, parece que con un... ¿Cómo se dice esto? ¿Se pone la mano? Con una manopla. Mira, me dio de abajo hacia arriba, mirase. ¿Cómo va a hacer? Yo vi ese cielo azul, que caí, caí por allá. Ay, Dios mío. Empezó a botar. Yo dije, bueno, yo... Yo estoy mal. Se ve muy bueno. El tipo viene para arriba de mí. El primero que se tiró fue Rubí Pérez. Se quitó el anillo. Oh. Se puso detrás ahí tirando trompa. Guapo, Rubí. Rubí era guapo, ¿no? Era rabioso. Era rabioso. Era rabioso. Y después, ¿pero qué sucede? Entonces Wilfrido dice, coño, deja que peleo. Digo, diablo. Digo, coño, tan mal to' yo. Y cuando viene, eso sí, Wilfrido se acerca y Wilfrido se ha llenado de sangre, de la sangre mía, porque estaba, era... Yo estaba, era... Wow, una manopla. Imagínate, así. Bueno, cuando nos llevan, entonces nos apartan. Aparecen, ven que Wilfrido también trae, ven Wilfrido con sangre. Después nos aparecieron ahí unos cuantos, como siete dominicanos ahí, con alma y con toda la vaina, entonces tuvieron que sacarlo, dijo uno, ¿dónde estás? Coño, ellos vienen ilegales aquí, pero ya está... Pero mira, eso fue un lío feo. Aprende una lección con eso, que con los hombres no se juegan. No, no, hay que tener cuidado. Porque mira, eso, que desgracia por un chiste. Por un relajo, mire, cómo iba a terminar eso. Perdón, ¿dónde dijiste mi nombre? Bueno, me estoy venido pasando domingo. Tú sabes, cuando te dan a ti, se te pone eso como tres colores, como verde, rojo y todo. De recuerdo me tomé una foto en el aeropuerto de esa, yo tengo esa foto todavía por ahí. Del fundazo que le dieron. Del fundazo que me dieron a mí. Wow, pero Rubí Pérez salió a defenderlo. Rubí salió, Rubí fue. A defenderlo. Rubí, Rubí, eh. Y sobre esos viajes, ¿cómo Wilfrido aguantaba esa agenda? Porque estábamos hablando del boom, boom, boom del merengue. O sea, de un pico. Mira, llegaba un momento que tú no sabías dónde tú estabas. O sea, tú te levantabas y tú decías, ¿dónde estoy yo? Porque tú estabas en México, pero ahora tú estás en Nueva York. Tú amanecías. Sí, tú terminabas la fiesta y te ibas al aeropuerto y amanecías en otro destino rápido. Y tú, cuando te levantas, tu mente no se ubica dónde tú estás. Eso era bien, era bien delicado. Pero al mismo tiempo, algo muy interesante, ¿no? Viajar y conocer y todo eso. ¿Hacia dónde, qué lugar así lejos de la República Dominicana? Bueno, mira, toda América. ¿Elló a ir a África a tocar merengue? La Chica del Camp. La Chica del Camp. Ah, pero sí, yo recuerdo que La Chica del Camp fue con Johnny Pacheco. En una gira que él hizo. Y lo reseñan en la película. Sí. Y yo creo que Johnny Ventura fue también. En esa época donde fue la afania, que fue de ese momento también, porque estaba la salsa y estaba el merengue. Y Johnny Ventura fue también con Johnny Pacheco. ¿Tú sabías que Wilfrido fue a Cuba con la afania, no? Porque fue dirigida a los metales, a la afania llegó el estar. Él llegó a dirigirle los metales. Sí, está en el libro también eso. Hay un libro ahí en Colombia, hablando de la afania, hablando de Wilfrido y todo eso. Yo he llegado más lejos, con Chica del Camp, Wilfrido, hasta de Estocolmo. Llegamos a Finlandia, frontera con Rusia. ¡Wow! ¿Tú sabes que una anécdota muy bonita que pasó? Y me acuerdo yo, Michelle Camilo, estamos en Estocolmo. Voy yo, veo una muchacha de la Chica del Camp, puertorriqueña, que le gustaba mucho allá y todo. Bueno, pues vamos, era entonces como en un parque, ¿no? Y yo estoy ahí con la chica de la Chica del Camp. Y él me sacó, nos sacó. ¿Tú eres dominicano? Yo sí. Me cogió y me puso adelante. Óyeme, ¿qué eran estos? Michelle Camilo, me acuerdo yo, eso fue en Estocolmo. Uno de los grandes jazzistas, pianistas dominicanos, con una trayectoria también. Ese también tiene una agenda que nunca para. Ese Michelle Camilo, eso es por cada rincón del mundo llevando. Ah, te voy a hacer una anécdota. Llevando la buena música. Que nadie sabe, que nadie tiene idea, ¿no? Sí. Bueno, yo vivía en el web de Jallalía. Eso fue en el 80, estaba yo en Jallalía, ¿no? Eso es Miami. Miami, en el web de Jallalía. Bienvenido, tenía la oficina de Karen Récola ahí mismo, cerca de ahí, por la 103, en Jallalía. Viene bienvenido y me dice que lo acompaña a México. Digo yo, ¿y para qué? Porque entonces aquel tiempo, no es como ahora, para promocionar y conseguir permiso siempre domingo con Raúl Velasco, había que ir promocionar a Ulfrido. Pero en aquel tiempo era LP, pues es otro trabajador. Claro. Cargar con todos esos LP físicos. He cogido seis cajas, un carrito, yo seis cajas, y me estaba ganando 200 dólares, me estaba ganando, y yo, güey, que el tiempo era bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Güey, llegamos a México, llegamos a México, lo dejo yo hablando con la China. China es la encargada de dar permiso para que la orquesta se presente en México, y más, y va a presentarse siempre en domingo, ¿no? Y cuando llega, llego yo a la habitación, viene bienvenido y me dice a mí que me cambié de habitación. Digo yo, ¿por qué bienvenido? Qué raro. No, no, pero yo estoy bien aquí. Me dice, no, Jorge Luis, es que tú le caiste bien a la vieja, a la china. Digo, ay, ¿qué tú quieres con eso? Dice que ya te va a salir contigo, quiere salir contigo. Entonces, no, yo, no, bienvenido, no. Dice que, mira, Jorge Luis, por el merengue, por el país, por tu hermano. Digo yo, mira, ni por el merengue, ni por el país, ni por mi hermano. Yo no voy a salir con esa señora. Imagínate, yo tenía como 20 años, ¿no? Digo, yo no voy a salir con esa señora. Dice, Jorge Luis, te voy a 300 dólares. Digo, yo como, ¿viste el melón? Ya eran 500. Ah, pero bien. Yo, 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 mi primer campeador dominicano fui yo. Entonces, ahí, por el país, por el frío y por su hermano. Bueno, y cuando viene, dice, ya, bienvenido. Ya, ya yo me había vendido. Ella pasa por ti a las 7 de la noche. O sea, que ya a las 7. Wow. Ya usted tenía el compromiso de salir a responder. Ya, ya, ya. Digo, bueno, cuando me llama a las mismas 7, suena el teléfono. Bueno, y yo bajo, bueno, y me empieza a llevar ella al tesorero, a Garibaldi, que son los que dan el permiso. El tesorero, músico. Luego, en otro sitio fuimos a ver a su secretario. Como 5 músicos y cada cosa de estas me daban, ¿cómo se llama? Tomate, limón y algo este. Así es. Tequila. Tequila. Bueno, pues yo, con eso en la mente, ya yo estaba mareado. Cuando llegué yo, muchacho. Atendió a la mujer. Ahí está, ya estaba, después veo yo a Bienvenido. Claro, el permiso se consiguió. Después veo yo a, estoy yo en Guatemala, Bufidio pasa a otra casa disquera, en Sonográfica. Juan Luis Guerra, un ejemplo, veo yo en televisión que iba para México, precisamente. Te veo yo a Bienvenido, presentando a Juan Luis Guerra, estaba en Manuel, y ahí estaba sentada la China. Digo yo, concho, lo que es la vida. Si la gente supiera cómo entró el merengue a México. Entró con muchos aburres. No, 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 hay muchas, muchas cosas. Oye, pero son cosas, anécdotas súper, súper interesantes del tiempo que usted lo acompañó. ¿Cuántos años usted duró al lado de él? Así, trabajando directamente. Yo empecé, mira, en el libro que dice aquí. Usted trajo algunos documentos, usted quisiera reseñar a su parte de esos documentos. Mira, aquí hablo, en el libro que dice. ¿En qué página? Aquí dice, bueno, aquí dice aquí, dice aquí, Jorge Luis Baez, uno de mis hermanos menores, al que formé y cuidé con mucho amor. Era mi mano derecha en cuanto al reclutamiento de prospectos artísticos, un excelente trabajador, incansable y leal. Él también se dedicó a buscar chicas que estudiaran música. Dice aquí, barrio por barrio para realizar un casting. Con aquella idea original de Berkis Concepción, dice aquí que fue desarrollándose entonces la ficha técnica para ese grupo que inició con Berkis, que después se le pusieron el nombre de las chicas del campo. Wow, muy interesante. Dice aquí, ese nombre se lo puso Jackie Núñez del Risco. La palabra Khan en mi país significa fiesta, jolgorio, relajo. Y dice aquí que Berkis merece todo su reconocimiento y admiración y que siempre fue una mujer fajadora, pionera, visionaria. Y fue ella quien le sedujo y le llamó la atención con aquel proyecto fabuloso del cual, dice Wilfrido Vargas, me ilusioné inmediatamente. O sea, mírenlo ahí, qué interesante ese gesto de reconocerlo a usted también. No, ya reconoce a él, habla dentro de todo el mundo. Dentro de ese libro, Jorge Luis Vargas. Muy bueno. Te volviste loco, Wilfrido. Mira, inclusive, tú sabes que nadie sabe, un ejemplo, yo fui el que descubrió a Miriam Cruz. ¿Cómo usted la descubrió? El papá de Miriam es primo hermano de nosotros. Ajá. El de Luis que también tocaba guitarra y cantaba también, ¿no? Entonces yo iba en el Sanquilu Perón, como él recortaba, él me recortaba y yo no pagaba. Y cada vez que yo iba, él lo hacía con mucho amor y toda la cuestión, ¿no? Sí. Entonces, en aquel tiempo, yo veía a Miriam, Miriam era como si fuera hija mía, que Miriam cantaba lindísimo. Entonces, cuando se está formando la chica del camp, yo voy, hablo con Miriam, busco a Miriam, le digo a Wilfrido, hay una primita de nosotros que canta lindísimo, la hija de Luis. Y yo, ay, sí, entonces yo la voy a buscar, en mi casa, me acuerdo yo como ahora, en la casa de Luis Perón había otra, la hermanita mía, la hermanita mía que se llama Miriam también. Le pongo hasta los zapatos de la hermanita mía para que la vean bien bonita. O sea, inclusive en el camino, dije, canta esta canción Miriam para Wilfrido, la vea y vea Concepción. Y de ahí fue que entró el proyecto Miriam Cruel, la chica del campo. ¡Guau! ¡Qué bien! O sea, que usted descubrió a Miriam como talento. Sí, igual que a Michelle Flores, la traje yo de Guatemala, la rubia. Estaba yo precisamente en Guatemala, iba para México y veo yo una muchacha cantando, que era la hermana de ella, se llama Reina. Sí. Y cuando yo hablo y me presento, ella me dice a mí que tiene una hermana que canta lindísimo. Bueno, y cuando yo lo veo esa rubia, tan elegante para las chicas, para las mandarinas, la traje de Guatemala, sacé el pasaporte y me la traje para acá para Santo Domingo. Y hasta la fecha de hoy, ya ha hecho familia aquí y todo eso. Oye, qué bonito. ¿Y qué otros documentos usted quiere resaltar? Algunos apuntes. Aquí, mira, aquí habla de, aquí está Miriam, donde este grupo, si tú te das cuenta aquí, esta fue la que... ¿Esa es la mandarina o la chica? Lo que pasa es que el grupo, oye, ¿qué pasa? Mira, mandarina, el grupo mandarina, ese grupo lo formé yo. Ese grupo... ¿La mandarina fueron previos a la chica? No, la mandarina salieron de la chica, o sea, chica del campo cuando... ¿Usted porque hizo el lío, entonces? No, no, mira. Con Belki, explíqueme eso. No, 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 mira. Yo era mala de la chica del campo, ¿no? Sí. Yo era mala de la chica del campo. Yo salgo de la chica del campo porque estuvo inconveniente ahí con el frío. Sí. Bueno, yo formo entonces, bueno, yo tengo dos cosas que voy a hacer. Voy a hacer, o me voy para Estados Unidos, a Miami, o me pongo a hablar, o demuestro yo quién es Jorge Luis Valle. Y yo formo entonces las mandarinas. Entonces busqué a Eduard Kroll, Víctor Weiss, Sonio Valle, todos los arreglistas mejores de aquí, de Santo Domingo. Para que les compusieran y diseñaran todo. Las mandarinas, como yo yo tenía el concepto y Yanni era la que tocaba guitarra, aquel tiempo estaba Yanni es bajista de la chica del campo y de mandarinas. Yo busqué entonces, busqué a ese perfil las monumentales por el tamaño de ellas. Porque Yanni era alta, ¿no? Entonces te la cuentan, Grisela también busqué, descubrí a Grisela, me la llevó Sonio Valle. Y yo formo entonces las monumentales, las mandarinas, que luego pasan a ser chica del campo, el grupo completo. Ah, ok. Porque entonces Miriam se llevó, pues Miriam se llevó el grupo de Ulfrido, todas se fueron con ella. Sí. O sea, si tú te fijas, mira, el grupo mandarinas. Y ahí es donde Belguis Concepción se quedó sola. Se quedó sola, Belguis Concepción sola. Y se fue a Puerto Rico. Luego las mandarinas pasaron a ser chica del campo. Chica del campo, un grupo ya compuesto por muchachos ya con experiencia. O sea, que el golpe no fue tan fuerte cuando se debató la chica del campo. Porque ya yo tenía sustituto, ya Ulfrido tenía. Porque es más dichoso, Ulfrido, porque yo estaba guapo con él, estándo peleado. Y yo estoy con mi grupo por allá. Y cuando veo, estoy yo en Limón, en Costa Rica, con las mandarinas. Porque yo viajé a todos. Mandarinas fue un grupo internacional, ¿ves? En el Madison. Fue bien. Muy bien, me iba muy bien. Entonces, en el hotel, perdón, cojo yo un taxi, voy para la radio, y en eso prendo la radio y salta el locutor. Que Jorge Luis, va, por favor, que llame a su hermano, Ulfrido Vargas. Digo, mami. Digo, ya Ulfrido, ¿qué le pasó a mami? Ven, tienes que venir. Bueno, resulta era que mi mamá tenía, le van a operar. Tengo un problema de cáncer. Gracias a Dios salió bien todo, ¿no? Sí. Entonces, ya Miriam se había ido, y Teresa. Entonces, yo le negociamos, Ulfrido y yo. Mami me pide a mí, oye, Luis, tú es que yo tengo, estoy enfermo. Más, déjate en la mano, yo estaba guapo con Ulfrido, estamos enojados. Date la mano, Juan, el otro hermano mío, hasta el licenciado Martínez. Y me dice, mami, yo quiero que tú ayudes a tu hermano para que tú le cedas a Grisel y a Yanni, la bajista. Porque ya, mira, había compromiso en Venezuela. Digo, pues yo tengo compromiso. También, bueno, voy yo. Les hablo yo con las muchachas, se enojaron todas. Ay, ay, ay. Porque ya venía entonces el golpe completo de la, de, 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 mira, se llevó ya, se llevó todo el mundo, todo el grupo se fue conmigo, solamente se quedó Xiomara aquel y la trompetita se quedó con, con, con Ulfrido, ¿no? Oye, eso. Entonces, aquí, si tú te das cuenta de eso, mira, que aquí dice, en este libro. Ese libro, ¿cómo se titula? Se llama Historia y Evolución del Merengue. En cortada está Johnny Ventura, Juan Luis Guerra, está también el de abajo de Fernando Villalona. Fernando Villalona. Y Wilfrido Varelas. Ajá, entonces, mira. Ah, mira, otra cosa, Ernesto, estoy hablando de Juan Luis Guerra. Tú sabes que estamos, nosotros estamos en Las Vegas, en el Poza Avenue, en la Paz, y en Alta de Manhattan. Entonces, Wilfrido, como empresa, nosotros montamos un evento, ¿no? Que era Chica del Camp, Wilfrido Vargas, Nuyolván y 440. Nosotros pedamos a, a 440, frente ahí en Alta de Manhattan. ¿Y tú, cuánto yo le pagué? ¿Y tú, qué le pagué? ¿Cuánto le pagó? ¿Cómo tú crees que fue esa presentación? No sé, 100 mil dólares. 5 mil dólares. 5 mil dólares. En aquel tiempo. ¡Wow! 5 mil. Y ahora, ¿por dónde anda? Porque usted es la buena. Bueno, casi medio millón. El que no le busca medio millón de dólares a Juan Luis Guerra, no lo ve ni en pintura. Sí. Mira, aquí también. Con la leyenda del merengue. Aquí está. Y lo vale. Aquí habla. Entonces, aquí también habla un poco de esto. Aquí dice. Dice, dice aquí, hacen referencia a Olga Lara, a Manuel Tejada, y también dice aquí, bueno, aquí dice, Manuel Tejada relanzaba al artista con un concepto musical nuevo y a la vez futurista, distinto al recurrente de las chicas del CAN. Entonces, aquí también dice aquí. Hablaba, aquí sale ese grupo. Esas son las mandarinas. Esas son las mandarinas, las oficiales mandarinas. Aquí abajo se convirtieron las monumentales chicas del CAN. Las monumentales chicas del CAN. Entonces, aquí está. Miren a Miriam, señores. Era así. Eh, Miriam ahí en sus años mozos, Dios mío. ¡Wow! Ahí lo dice lo que pasó ahí, mira. En el libro dice, ¿qué dice ahí? Dice aquí, Jorge Luis Baez, hermano de Wilfrido, resuelve la crisis. Al ceder las integrantes de Mandarina. De este modo, las chicas del CAN reaparecen con un frente de cuerpos espectaculares integrados por Grisel Baez, Flor Ángel del Villar y Michelle Flores. Y no me dijeron. La orquesta recobró el esplendor más que por la música, por la exuberante belleza de las chicas. Sin embargo, sería disuelta en 1997. Del activismo orquestal, apenas quedaban en 1999, Miriam Cruz y las chicas, como evidencia, el merengue femenino. Entonces, el modelo de orquesta femenina y la lindura de su encanto llegaron al final debido a su pobre desempeño y al desinterés de las empresas fonográficas. Por ahí lo explican, que usted se dio ese nombre. Sí, ahí lo dice. Aquí está la sección de que pasa del periódico El Nacional del año 1992. Cantante de las Mandarinas sustituirá a Miriam Cruz en las chicas. El grupo completo, mira. Estas son las mandarinas. Las mandarinas. Aquí está Lassili Ferreira, que era cantante principal de aquel... Sí, ahí están las mandarinas. Y mira entonces, mira las chicas. El grupo completo solamente se le cambió fue el nombre. Bueno, las mandarinas. Aquí pueden apreciar un poquito de esta fotografía de las mandarinas. Esto es historia, señores. Historia con Juan Luis Valls. Mira el grupo completo. Claro. Aquí están las mandarinas también. No, esa es la chica del CAN, que le pusieron ya el nombre. La chica del CAN, ahí ya oficialmente las chicas del CAN. O sea, Wilfrido, ese cambio le convino mucho a Wilfrido. Claro, le favoreció a Wilfrido. Wilfrido terminó con lo mejor de lo mejor y pudo seguir sacando provecho a esa orquesta femenina de merengue. El único grupo conjunto que ha tenido un nivel de ese tipo ha sido ya las CHICAN. Y usted tenía las mandarinas. Ahí está. Qué interesante toda esta historia. ¿Hay algo más que usted quiera destacar para ir sellando este encuentro? Yo quisiera que le voy a pedir, por favor, yo tengo inconveniente con Ulfrido o no. Porque Ulfrido no, Ulfrido, yo sé que Ulfrido no se mete en él ni le interesa nada. Sé que no lo están manejando bien las cuestiones. Una cuestión que tenemos con la cuestión de la Casa de Luperón que salió en los periódicos. Una casa familiar. Que veía Joseph Cáceres reseñando esa parte. Yo creo que es un error de parte de Juan, el ingeniero Juan Vargas, que yo sé porque Ulfrido no, no, no. O sea, Ulfrido me está demandando. Sí. Y Juan me está demandando porque yo soy oficial. Aquí ya yo tengo aquí la citación. Ellos le demandan en cuanto a la titularidad de la casa. Exactamente. ¿Qué pasa? Ellos están muy equivocados. Pero muy, muy equivocados. ¿Es una casa familiar que le cedió su madre a usted o que usted compró, adquirió? Explíquele a la audiencia. Mira. ¿Qué sucede? En el 92 se deba. Yo negocio con Ulfrido. Negociaba con Ulfrido con la cuestión de las chicas del campo. ¿Cuál era la negociación? Era, bueno, vamos otra vez las mandarinas. O sea, yo voy a ganar 175 dólares con Altamira Banda Show, 250 con la chica del Cannes, 150 con Ulfrido Vargas. A ver que tocaban, yo me estaba yendo bien. Y al mismo tiempo formar las mandarinas. ¿Eso era mensual, 150 mil mensual? No, por cada baile que tocaba. Que a ustedes le tocaban 150 mil por cada baile. Yo cobraba por cada orquesta. Yo aquí estaba, un acuerdo que se hizo. Vamos a ver ese acuerdo. Atención. Vamos a ver el acuerdo. Mira, aquí está una parte. Bueno, entonces, descríbalo entonces lo que usted lo busca. O sea, por cada uno, entonces usted cobraba una cuota y el otro se quedaba a Ulfrido. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento que Ulfrido me debía a mí 35 mil dólares. 35 mil dólares. De esos 35 mil dólares, dice Ulfrido, Jorge Luis, vamos a hacer esto con la casa, porque esa casa Ulfrido la compró, porque compró el terreno, ¿no? Y entonces Antonio seguía pagando la casa mensual a través de esa vica, ¿no? O sea, siguió pagando mensual la actualidad de la casa. ¿Qué sucede? En el 95, 92, 95, perdón, 95, Ulfrido va donde a mí y me dice que yo vamos a conseguir terreno, comprar terreno a los vicini, entre los dos, cojo un préstamo en el 95, así cojo una parte de dinero, y otra parte yo voy a poner también parte del terreno para comprar el terreno a los vicini. Aquí yo tengo el contrato donde el mismo día se compró, mira, aquí está donde está, un momentito, debida organizarme. Entonces usted se compró, usted es el titular. No, mira. Usted es el titular. Mira qué fecha, ¿qué dice ahí? Bueno, aquí dice, esto es de, no le veo la fecha aquí. No, 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 no. Ah, dice aquí, de julio de 1993, 13 de julio de 1993. Por medio de la presente, certifico haber recibido la suma de 7.316 dólares de la corporación de Wilfrido Vargas. Esta partida recoge todas las sumas recibidas, tanto en pesos dominicanos como en dólares americanos, a la firma de esta certificación y es un avance al acuerdo llegado con la corporación de Wilfrido Vargas que deberá entregarme la suma de 35 mil dólares por compromiso de que éste haya contraído con quien suscribe en mi estadía en la corporación Wilfrido Vargas, así como en la orquesta de la Chicán. En un futuro inmediato se legalizará el acuerdo en el cual debe constar la forma de pago de la suma restante hecho en Santo Domingo el 13 de julio de 1993. Este es el acuerdo. Mira, yo dice... Corporación de Wilfrido. Bueno, entonces aquí dice un poder notarial en el que... Entonces aquí dice el poder notarial... Donde mami me autoriza, Antonio. Dice aquí bienvenida Martínez Enríquez, dominicano. Dice también Ramón Antonio Hiraldo Vargas, portador de la cédula tal y tal, dominicano, residente en tal y tal. Entonces vamos a donde otorgan el poder, otorgan un poder a Jorge Luis Baez Martínez, dominicano mayor de edad, portador de la cédula. Y aquí dice el ensanche Luperón. Para que se construya una edificación en la parte superior del inmueble ubicado en la calle 25 Oeste, número 41 del ensanche Luperón. Y además realice el procedimiento de deslinde de la edificación para que se construya el referido inmueble por el señor Jorge Luis Baez Martínez de nuestra propiedad. Está bien, aquí está el impuesto. Entonces en conclusión, ellos quieren que esa casa se venda. No, es que no se puede vender. Ellos quieren que la casa se venda y repartiren partes iguales. Mira, 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 yo la casa yo se la hice, la parte de abajo, la mejora toda, yo la hice en una forma, mira, para estar cerca de mami, ¿no? Bien. O sea, bueno, porque mami vivía en Gasco, ¿eh? Mami dijo, no, Jorge Luis, hijo, yo prefiero morir con mi vecino, que yo me quiera, yo le agradezco, mejor sitio, pero yo me quiero ir para Luperón, pues, atender mi mata, atender mi patio, y con mi vecino. Aquí en este apartamento, muy bonito, de lujo, pero yo no me quiero morir, yo no quiero morir aquí. Entonces, mami volvió otra vez para allá. A yo estar con, yo por estar cerca de mami, yo soy quien empiezo a construir, o sea, porque era un solo nivel, o sea, era un solo nivel. Claro, ahí lo dicen esa misma. Yo empiezo a construir, todo lo que trabajaba en Colombia, empiezo yo a construir la casa y todo, pero con el lavar de mami, porque mami estaba en vida. O sea, yo empecé en 2007, y mami murió en 2008, 2012, sin seis años. Luego de eso también Antonio, Antonio estaba vivo. ¿Qué alegan eso? Entonces, Miriam, que es, Miriam, que es hermana de nosotros, principalmente, no quiere reconocer a Miriam como parte de... De la cadena de heredero. De heredero. La omitieron a mí. Y de lo cual, eso está mal, porque a Miriam le corresponde, en tal caso, la parte de abajo, el 50% de la casa de abajo le corresponde a Miriam, pues es hija única de Antonio. Y los dos 50% se está, supuestamente, a dividir. En partes iguales. En partes iguales. ¿Cuál es lo que ellos quieren? Después que me dice Juan, y Juan me ayudó a, mira esto, construyendo, me ayudó. Ahora, último momento, quieren que la casa de arriba, de abajo, yo la divida lo que yo construí arriba, ese es el problema. Ah, una división. No, es que quieren, no. Que quieren que yo divida, que yo venda la casa, y que la misma casa que yo construí, que construí yo, mami, yo le reparto la parte de mi dinero a ellos. Ah, caramba. Eso es ilógico. Entonces, lo que hay que reconocer a todos los descendientes, y en partes iguales, repartir todo. Sí, igual es la cuestión. Sin omitir a su hermano. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Juan sabe, Ulfio sabe, y todo el mundo sabe que yo construí esa casa. Claro. Hasta el mismo domingo, usted tiene que verme, consigue un préstamo para hacer el negocio que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo es posible que llegar y que llegar hay que una demanda, mira? No, y entre hermanos. Y entre hermanos. Porque yo sé que Ulfio no. Yo abogo, yo abogo en este espacio, porque yo sé que Wilfrido, a lo mejor quizás está ajeno. En Dios, Ulfio no tiene idea. Porque Wilfrido, como tiene tantas ocupaciones, se le puede dar el beneficio de la duda. Y yo entiendo, Wilfrido Vargas, que usted, como cabeza de familia, así mismo como organizó todo, puede resolver este problemita. Porque no es algo que pueda llevarse a los tribunales. Y tampoco que debió hacerse el público conocimiento. Yo incluso me sorprendí cuando vi que yo sé que hacer el público esa noticia. Porque ya esto es público. Ya es público. Ya es público. Ya cualquiera. Porque ya me están demandando ya. No, no, no. Eso debe comenzar. Eso debe comenzar, entonces, reconociendo también a su hermana. Para que todo esto se quede de forma equilibrada. Entonces, ¿qué pasa? A la hermana mía, la hermana mía, el que la he tenido siempre he sido yo. Sí. Porque es especial. Sí, pero eso no evita que reconozca su derecho. Y entonces, ellos lo que no saben es que yo aferré la parte de abajo, donde vivía Víctor, lo alquilé. Pero ese dinero, casi cinco años, ese dinero va directamente a Guadalupe para la atención de Miriam. Oye eso. O sea, 17 mil pesos que paga ahí abajo. Eso yo no le he puesto la mano. Para que la tiendan ahí. Y ellos están legando aquí como que ese dinero yo lo estoy cogiendo. Por suerte que eso se comprueba a través ya del banco. Y eso está ahí. De la transparencia bancaria. O sea, yo no le he puesto ni un centavo a eso. Claro. O sea, que usted no se benefició de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos le corresponden. Como yo tengo ya la parte de allá, que yo mismo que la construí. A mí me corresponde un 25% de la parte de abajo. Sí. De parte de Mami. Y a Víctor y a Juan. Y a Miriam le corresponden también el 25%. Hacer Miriam especial, Miriam le corresponde legalmente más que todo. Además, hay una niña especial. Tú le preguntas a ella, Miriam, tiene 58 años. Tú le dices, Miriam, ¿cuánto años tú tienes? 12. Pues tiene especial, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tú tienes de llegar a esto? No hay necesidad. No hay necesidad. Bueno, el llamado está, el llamado está de parte suya para que Wilfrido, para que Juan, Juan, ojalá que usted pueda... Juan, el más arroca duro. Sí, pero yo sé que a veces el que más duro, a veces el corazón se le ablanda. Porque a veces también hay gente que son duras, pero de una forma amigable entre familias. Vamos a dirimir este conflicto en el plano íntimo. Y cada cual reconoce y se busca un abogado que certifique un acuerdo. Yo creo que el error, que por eso estoy diciendo que es el mamanejo de Wilfrido. ¿Cómo me va a mandar? Primero, antes de tú demandarme, llevar eso a la justicia, citarme a mí. Porque, ¿quién me está citando? Es el ingeniero Juan Vargas. Sí. Y Wilfrido Vargas. Sí. Vaya a mi casa. Yo busqué la mía. Te llamé a ti, te acuerdas. Te llamé para juntarnos a domingo. Pero, ¿qué va? Mucho, qué necesidad. Qué pena. Qué pena. Qué pena que esto se haya dado. Pero esperamos en Dios que encuentre una solución. Pues es que me ayuda mucho también a mi hermano César Valle. Yo tengo un hermano allá que es muy cristiano. Él me dice. Me está dando la mano. No me dice. Sí, hay que aplacar. Ah, vete por ahí, esto, lo otro, ¿no? Porque yo no sabía que iba a llegar. No, no, tranquilo, no se preocupe. Porque yo sé que después de esta entrega muchas cosas van a cambiar. Mira, si para hablar de este programa se ve mucho. Yo tengo una historia, porque tú te vas acordando, según tú estás hablando, de todas las cuestiones que has pasado. Esto es para amanecer. Vamos a tener que hacer otro programa especial de eso. Así que le agradezco mucho. Les pido a la gente que compartan este contenido para que llegue a muchas más personas. Y reitero, gracias de corazón por venir hasta aquí. Así que nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye. 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 Gracias.